Debes salir de casa en una noche de agosto, cuando el aire aún es tibio, y caminar sin pausa hasta los campos en los que muere la ciudad. Debes alzar la vista a un punto, como quien lee en el dibujo de los astros un orden primordial y duradero. Debes decirte, sin dudarlo, que lo que aquí se nos antoja muerte es allí luz, propósito, equilibrio, y hallar algún consuelo en esa idea. ¡Suscríbete al canal! Al verlo desde el cerro se diría que ha estado siempre aquí. Su reposo, lo eterno de su gesto mientras hago, sitio entre los helechos y me siento, son imagen de qué. Sé que no debo buscar en esas piedras el idioma de un tiempo ajeno y que la luz las rige y que no afirman nada. ¿Qué pasa? Solo trazan un cerco irregular donde parece que uno podría ver el mundo en una brizna, silbar una canción. Cambiar de dioses. Saber qué ha de morir. Saber qué ha de morir. Quizá creyeron ver en la materia un orden suficiente. Para iniciar el rito, a medianoche enterrarían bajo el túmulo sombrío a sus últimos muertos y con ellos la culpa y el rencor y esta certeza de haber amado el mundo bajo un clima. Cuya impiedad solo sepulta el tiempo. Se vengan relaca. Vale. Muchas gracias. 8, 9 Moles de piedra en pie irregulares, como dientes de un monstruo fabuloso. ¿Quién podría leer en su escachiato una escritura? En su perfil el torso de un Aquiles. En su hilera truncada las columnas de un templo cuyo Dios ignoramos. Y llegaré por fin a esta ladera con la mirada limpia ajeno a todo cuanto pide un nombre propio. Y resuelto a pasar sin preguntarme ¿Qué están haciendo ahí si hacer es la palabra? ¿Qué esperan todavía de nosotros? No esperes una voz que te confirme esa verdad. Su objeto no es distinto de tu fe en que esa música inaudita existe más allá de estas palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!